saludos amigos de que esa oferta bienvenidas bienvenidos una vez más a nuestro canal de cupón en puerto rico y hoy estamos en la tienda de cvs yo quería solamente enseñarles aquí en liquidación comenzamos con estos dos procesos a tan solo 99 centavos estos puestos miren tienen por aquí carbohidratos 18 5 servicios una onza 130 calorías y estos son los puestos hay muchos estos cookie dots no sé son como dulcecitos aquí están estos están a tres por tres dólares pero estos canopies están a cinco dólares y hay varios si está buscando un regalo para un baby mire azul y amarillito están a tan solo cinco dólares tienen un 50 por ciento de descuento entonces me viene por aquí dije contra pues vamos a ver qué nos encontramos y nos encontramos en las cosas de playa con unos descuentos miren 374 374 los cucos aquí nueve setenta y pico 5 24 3 dólares la chancleta todavía están bastante caritas entonces esta muñequita la estaba hablando hace tiempo pero no baja de precio de todas maneras vamos a llevarnos a ver cómo están escaneando sé que en el cvs de eeuu estuvieron en liquidación y vamos a ver cuánto salen la muñequita creo que no estaba escaneando vamos a ver qué otras cosas por aquí encontramos veo que hay muchas cosas a la compra uno y el segundo a la mitad pero entonces si todavía hay muchas cosas que no han rotulado y que yo sé que pronto pronto van a caer en especial y miren qué lindo están estos serán exclusivos de aquí de cvs están hermosos bueno vamos a seguir viendo a ver qué encontramos bueno encontramos varias cositas ya le habíamos enseñado en el vídeo de esta tarde algunas cosas para sus mascotas en liquidaciones de un 30 por ciento comida para gatitos y tenemos varias cositas yo sé que el mejor puede que estén escaneando un poco más económica en el área de perros no veo nada voy a seguir dando la vueltita porque me contaron un pajarito que por aquí miren las aquí hay hasta un 40 o un 50 por ciento de desconto pues las cositas estas que son como de televisión miren este está de 19.99 a 11.99 5.99 y yo necesito comprar uno pero no lo veo aquí por eso no estoy haciendo mucho caso esto me llama mucho la atención porque yo necesito comprar unas bolsitas de éstas y la oferta dice compres 15 y recibes 5 estas traen este de 8 galones extrae 20 no sé yo las encuentro muy caras para lo que necesito pero la oferta en esta composición de aquí de cositas como vasos platos desechables y todo esto está buen precio compra 15 recibe 5 siempre es un especial y estos platos son bastante buenos estos no me encantan son como de cartoncito y vamos a seguir las secciones a ver qué más encontramos encontramos otra cualita para que miren fácil más que veis aquí lo pueden ver a 75 por ciento de desconto tenemos extra ultra lotion a 3 dólares con 44 centavos recuerden que estas son las copias o las imitaciones de la marca de cds pero que es ser así sus componentes básicamente son iguales esta 499 es este que está aquí su código de barra a 499 por acá podemos ver muchas etiquetas y esto me gusta esto tiene solo 15 para que estar pendiente porque esto entonces sigue bajando semana tras semana tenemos este vamos a chequear miren aquí 75 por ciento de desconto y estos son mascarillas 75 por ciento de desconto rosa y un poco de desconto rosa y eso es un 0 a 3 dólares con esto es un 0 esto está muy chévere el precio me gusta mucho tenemos otro por acá y estos son a 2.99 miren este está a 2.99 y esto es esto esto que ves a estos son para bajas arruguitas como que te tira la piel esto está para 6 dólares con 49 centavos vamos a seguir viendo tenemos aquí el pio al 30 por ciento y tenemos por aquí también este que es un monstruo de la marca de cds a 2 dólares con 69 centavos en la de acá vamos a ver quería comentarles sobre una oferta pero vamos a ver primero las liquidaciones que tienen el semáforo de la marca de cds tiene 25 por ciento y la de abajo que es la invitación de la marca de curé de la marca de cds a tan solo un dólar con 61 centavos y son tremenda oferta quería contarles mira como 25 por ciento a 8 dólares con 60 no quería contarles de esta oferta esta oferta de nivea dice compres 2 recibes 5 suponiendo que vamos a llevar nuestros de éstas y tenemos esta es la más pequeña en la más económica pagarías 12 te regresan 5 te quedarían en 7 dólares 3.50 cada uno esta oferta está muy buena porque está la chía de 48 horas esta tremenda oferta pero verifican porque no todas están rotuladas así que no todos caen dentro de la oferta esto es para hombres y ésta tiene todo en uno está firme esto está a 11 dólares con entonces por aquí nos dijeron yo la voy a escanear que ésta está en liquidación vamos a ir a verificar si es correcto ya en eeuu esto tiene una una buena oferta ay no 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 perdón es en cuero y que ésta está en cuero y creo que hasta el 90 por ciento pueden verificar la es que este mismo tarrito está en cuero y en liquidación verifica en su cuero y yo no lo he visto pero ya en eeuu comenzó a bajar si tienen cualquier cupón sobre lociones para el cuerpo esta oferta le caería muy muy bien porque esta oferta caería bien porque te están devolviendo cinco dólares en la compra de dos y tenemos el producto bastante económico el más económico lo tenemos aquí qué pasa este es un producto de nivea y y también cae este tarrito pero el que donde mejor salimos es aquí en los 6.99 este no estoy segura no está rotulado así que no sé si cae o no otra oferta para cuidar la piel es en esta de vaseline esto de vaseline compre 12 residuos 4 y tenemos dos tarritos de estos ya harían la compra que necesitamos y si lo necesitas esto sería buena oferta hay gran variedad de productos verifiquen que no se equivoquen que los marcas de cv siempre está al ladito de la marca original vamos entonces a ir por otra góndola a ver qué tal encontramos y hoy no voy a estar haciendo fotos ni vídeos sobre maybelline es la única que me interesa porque compré hace poco unos lipsticks creo que es de esta línea si es de esta línea y estoy loca por comprar algunos otros colores porque me encanta pero no veo nada más no veo más ninguno y fue si el que compré este esta línea y es como clarito así que si voy a hacer esta oferta que es compre dos recibe cuatro tres y recibe siete si voy a hacer esto voy a estar haciéndole haciéndole no es este es este es de esta línea voy a estar haciéndole luego montándole una oferta a ver qué tal esta foto si no voy a dejar que pase porque un 40% de descuento en la mejor marca de maquillaje que para mí knicks tiene una gran variedad tiene excelentes productos yo soy loca con todo lo de ellos tengo todas sus sombras todos sus delineadores quisiera probar algunas cositas así que voy a estar viendo porque si tengo algún cupón de knicks sus delineadores son hermosos sus a mí me gustaría que trajeran más variedad de líquidos de esta área un 40% de su precio regular si ustedes son amantes de las sombras como yo aquí tienen gran variedad todas son súper hermosas que tienen un 40% de descuento también es bellísimo estos los los rubores tengo este y el es hermoso y los mejores pintalabios, los mejores pintalabios para mí son estos, esta parte de aquí que son los soft matte, no los cream, ni son los super super matte, ni estos butter gloss, no me gustan los sabores, el butter no me gusta, no he probado la última línea de aquí abajo, no la he probado, a lo mejor me animo y haga una oferta con uno de estas bellezas, bueno mis amores, yo espero que este vídeo les haya gustado, les sirva de algo, si a usted le gustó este vídeo, por favor de compartirlo con sus amistades, seguirme en el canal, activa la campanita para que YouTube te deje saber cada vez que tengamos un videíto nuevo y nos vemos mañana con otro vídeo más y qué belleza va a ser. Chao.